Hola, hola mis amores, hoy les voy a enseñar a hacer un limpiador para las juntas de tus suelos que es espectacular y tan solo lleva 3 ingredientes así que quédate a ver este video y no te lo puedes perder mira como arranca el muro en una tacita vamos a agregar media taza de bicarbonato de sodio 3 cucharadas de peróxido de hidrógeno, 40 volúmenes y por último una cucharada de jabón líquido para lavar platos mezclamos muy bien estos 3 ingredientes hasta que se vuelva una mezcla bastante homogénea, pastosita va a quedar como una crema, como una pasta dental luego vamos a pasar nuestra mezcla a un envase exprimible o a una cremera para mejor distribución mi recomendación para esta mezcla es que debes hacer la cantidad que vayas a utilizar no la puedes guardar ya que ella suele crecer y por otro lado no olvides utilizar guantes si vas a tener contacto con el producto la forma de utilizarlo es muy fácil, solo lo vamos a agregar en las juntas que queremos limpiar dejamos actuar de 15 a 20 minutos y luego vamos a cepillar muy bien puede ser con un cepillo de dientes, con una escoba, con un cepillo grande, como tú lo prefieras y mira lo rápido que va a sacar el mugre y va a dejar esas juntas flamánticas espero que te haya gustado mucho este video, lo compartas con tus amigos y me dejas tus dudas en los comentarios adiós